Nos vamos con esta historia, Jorge, porque un aparatoso accidente fue el que se registró ahí en las avenidas Patria y Colón, luego de que un vehículo particular fuera embestido por un tráiler y se estrellara en un muro, ahí en un paso a desnivel. Bueno, el conductor causante se sabe que logró escapar de esta unidad. Un aparatoso accidente se suscitó en la avenida Colón al cruce con la avenida Patria, en el municipio de Guadalajara. Después de que un vehículo de carga pesada impactara por la parte trasera a un vehículo compacto, proyectándolo hacia el muro de contención de un paso a desnivel. Posteriormente, el vehículo de carga huyó del lugar sin ser detenido. Es un vehículo Versa en el cual fue impactado, indican curiosos, y la conductora por un torto en el cual se retira del lugar. En principio se había bajado el reporte con personas lesionadas ya en el lugar. Hacemos la revisión de las femeninas, al igual que un cruz verde que se presenta, hace la valoración y se descarta lesiones de ellas. En el lugar, elementos de protección civil y bomberos se encargaron del saneamiento debido al derrame de líquidos del vehículo. También arribaron las aseguradoras para deslindar responsabilidades, así como investigar el paradero del Thornton, que habría causado el accidente. Con imágenes de Viviano Vázquez, Antonio Sánchez Fuerza, Informativa Azteca.